Es Donald Trump mirando a 2024 y ya con planes en mente, como perdonar a los atacantes del Capitolio, más de 50 ya condenados y 700 acusados por el Departamento de Justicia. Lo dijo frente a simpatizantes en Conroe, Texas, donde siete de cada día votaron por él, pero su promesa no fue bien recibida por todos en su partido. Los atacantes deben responder, para eso existen las leyes, respondió este gobernador republicano. Mientras el senador conservador Lindsey Graham calificó de inapropiada la sugerencia por el mensaje que envía. En su discurso, Trump volvió a cargar contra la inmigración, a la que consideró una invasión, como la que dijo Estados Unidos y sus aliados quieren frenar en Ucrania. Algo que agita a sus bases. La inmigración es lo más importante, vivimos en un estado fronterizo, explicó esta residente. El exmandatario también se refirió a las investigaciones sobre la organización Trump, amenazando con protestas multitudinarias si los fiscales toman acciones contra él.